En un verdadero dolor de cabeza podría convertirse el incremento para el próximo año del impuesto predial. Especialistas plantean un pago único en respuesta a lo que llamaron una medida extrema. Porque hoy en día hablar de un impuesto a la riqueza evidentemente desnaturaliza el propio concepto. Creo que el impuesto al patrimonio predial se debería pagar una sola vez como la alcabada. Para el experto en temas municipales, Julio Castiglioni, el impuesto predial debería revisarse pues ya parece un castigo anual para todo aquel que posea un acaso departamento. Plantea un pago único con algunas excepciones. Predios mayores a un determinado metraje sí estarían sujetos. O varios predios de un solo propietario también estarían sujetos. Pero tener un solo predio el día de hoy no es riqueza, es un derecho. La polémica surge tras el incremento de un 1,43% en el pago establecido por la Dirección Regional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Bueno, es correcto y de punto de vista legal existe. Cada año el Ministerio de Vivienda ajusta las bases, los valores de los predios y con lo cual se ajusta la base imponible que aplica a cada municipio. Y quienes se atrasen podrían ser pasibles de un embargo de sus bienes y hasta el remate de la vivienda. Los abogados consultados lo consideran excesivo. Entonces, entrar a un remate es realmente una medida súper extrema que ni a la autoridad tributaria municipal ni al, digamos, contribuyente no vendría. A uno le están cobrando un impuesto por el predio. Le embargan el predio y va a terminar perdiendo el predio. Eso es lo grave, lo cual creo que las municipalidades deberían ser mucho más flexibles. Si bien la morosidad en créditos hipotecarios es bajo, más aún en zonas pudientes, la morosidad en los tributos municipales es alto, en distritos como Comas, donde su alcalde denunció semanas atrás que debido a dicha situación no se podía recoger la basura. Si está al día en sus obligaciones no tendrá de qué preocuparse.